Tres vicepresidencias, una para el comunista bolivariano Pablo Iglesias, otra para Carmen Calvo y una tercera, la de Economía, para Nadia Calviño. Eso es al menos el plan que tienen establecido en este acuerdo entre el PSOE y Podemos para formar el nuevo gobierno de ultraizquierda. Un gobierno en el que presumiblemente los podemitas controlarán tres o más ministerios y muy probablemente la compañera de Pablo Iglesias, Irene Montero, será ministra, quizás ministra de Sanidad. Tendremos que esperar todavía para ver cómo se articula todo ese plan que tienen ya en marcha pero que solamente podrá salir adelante si consiguen recabar los apoyos necesarios porque en estos momentos el PSOE y Podemos exclusivamente suman 155 escaños, muy lejos de los 176 necesarios de la mayoría absoluta para primera votación y muy lejos también de superar en sí es a los no es en segunda votación ya saben mayoría simple. En estos instantes da la impresión de que todo depende de los más radicales. Por ejemplo, de Esquerra Republicana que hoy por hoy está por votar no, pero si consiguen que se abstenga seguramente saldrá adelante ese gobierno. Lo que pasa es que en Esquerra Republicana están poniendo ya condiciones y se pueden imaginar cuáles, las más radicales de los separatistas catalanes. Pero un nuevo problema ha venido a sumarse. Alguien que parecía que iba a votar sí o a abstenerse de manera inmediata como EH Bildu resulta que Rado de Tegui también está exigiendo cosas, cuestiones de autodeterminación para el País Vasco y para Cataluña, liberación de los sediciosos condenados por el Supremo y también impunidad para 30 etarras subidos fuera de España. La verdad es que parece un elevadísimo precio a pagar por mantener la poltrona de la Moncloa. Veremos cómo termina todo eso en un momento en el que estamos también muy pendientes de lo que pasa en Ciudadanos. Después de que Albert Rivera haya presentado su dimisión, todas las miradas se giran hacia Inés Arrimadas, seguramente la nueva responsable y líder máxima de ese partido. Según parece, ella está planificando cuál va a ser su equipo más cercano y estaría todo integrado por mujeres. En fin, son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TTT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp tienen el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la Mesa de Los Intocables nos acompaña Ricardo Chamorro. ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches. Encantado de estar con los espectadores de Distrito Televisión. Encantado de contar contigo, Ricardo, de Vox. Un partido, bueno, que está de boda últimamente. Sí, la verdad es que sí. Buenos resultados electorales. Hemos pegado fuerte. Ángeles Soto, buenas noches. Buenas noches. Del Partido Popular, que tampoco se puede quejar de su resultado electoral. Hemos aumentado. Sí, sí, habéis aumentado y creo que salva la cara a Pablo Casado. En fin, buenas expectativas. Hablaremos de ello. Silvia Saavedra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Ciudadanos corren malos tiempos. Bueno, esperemos que haya remontada y que nos recuperemos pronto. Pero si se reorganizan las cosas, bueno, tengo entendido que las mujeres al poder y ciudadanos. O sea, a ver qué nos puedes contar esta noche. Y Fran Trejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Vamos a ver estos políticos que nos cuentan. Vamos a ver qué nos cuentan. En fin, y como todas las noches, ya saben, les planteamos una pregunta. Hoy en nuestra encuesta queremos su opinión acerca de, con este gobierno de ultraizquierda, ¿creen ustedes que corre el peligro España de convertirse en una nueva Venezuela? Ya saben, si realmente esto triunfa y tenemos este gobierno radical bolivariano, corremos el riesgo de que nuestro país acabe como ha acabado Venezuela. Si ustedes creen que no, 905, 80, 89, 40. Si creen que sí, 905, 80, 81, 41. Y en fin, es el tema que nos preocupa a todos. Pedro Sánchez va a presidir el gobierno más peligroso en España desde el Frente Popular. Según parece, tendrá tres vicepresidencias. Una para Carmen Calvo, otra la económica para Nadia Calviño y la tercera para el comunista bolivariano Pablo Iglesias. Según publica OK Diario, el líder de Podemos exige que su compañera Irene Montero sea ministra de Sanidad y que el general Rojo, el ex-Gemat Julio Rodríguez, sea el ministro de Defensa. El gobierno pasará de los 17 ministros actuales a más de 20 y según OK Diario, la gallega Yolanda Díaz podría ser ministra de Empleo. El líder de los comuns de Cataluña, Jaume Asens, podría ser titular de Vivienda y de Derechos Civiles. Este Consejo de Extrema Izquierda se completaría con nombres ya conocidos como José Luis Ábalos, Fernando Grande Marlaska o María Jesús Montero. ¿Cuándo vamos a tener gobierno? Bueno, veamos el calendario. A partir del 16 de noviembre se proclamarán los resultados y las juntas electorales irán expidiendo las credenciales para que los diputados y senadores, que podrán presentarse en el Congreso y en el Senado para acreditarse, puedan hacerlo a partir del día 18. El 3 de diciembre a las 10 de la mañana se constituyen simultáneamente cada uno en su sede el Congreso y el Senado. Es el día en que los parlamentarios eligen a los presidentes y las mesas de las cámaras y prometen o juran la Constitución. Se calcula que el 12 de diciembre acabará el plazo de cinco días hábiles para formar los grupos parlamentarios de la Cámara. El 16 de diciembre, constituidos ya los grupos y la Junta de Portavoces, se puede convocar el Pleno. Se calcula, por tanto, que el debate de investidura podría celebrarse como muy pronto esa semana del 16 de diciembre. Pero claro, para que eso pueda ocurrir, primero tienen que salir los números y si echamos un vistazo a los que tenemos apuntados, vemos que todavía faltan una serie de gestiones. Por ejemplo, este gobierno que han planificado entre el PSOE y Unidas Podemos, hoy por hoy cuenta exclusivamente con 155 escaños. Bonito número, por cierto. Estos 155 son insuficientes para poder ganar, puesto que están muy lejos de los 176 de la mayoría absoluta y tal como está la cosa, estaría por debajo, estarían los síes a favor de ese gobierno por debajo de los noes. Ya saben que en segunda vuelta es suficiente con mayoría simple. ¿Quién está hoy por hoy a favor del sí? Bueno, sabemos que el Partido Socialista y Unidas Podemos están apoyando su propio gobierno. Presuponemos que más país de Íñigo y Erjón también les daría su apoyo. En principio, el PNV había dicho que podría estar también a favor de apoyarlo. El Partido Regionalista Cántabro estaría también. El BNGA, bloque nacionalista galego, también les apoyaría. Lo haría también Teruel Existe y presumiblemente también Nueva Canarias. Ellos les harían sumar 168. Fíjense que 168 y no 169 porque hoy mismo un escaño ha bailado, un escaño por Vizcaya, que era del Partido Nacionalista Vasco, que tenía 7, lo ha perdido, se ha quedado en 6 y ha pasado al PP, que tenía 88 y ahora tiene 89. Por eso, estas sumas salen como así, en 168. ¿Quién está claramente por el no? Bueno, el Partido Popular, Vox, hoy por hoy Esquerra Republicana, Ciudadanos, Junts para Cataluña, Navarra Suma y la CUP, que suman 176. ¿Qué quiere eso decir? Que los nos, 136, son más que los sí, 168. Es decir, que en segunda vuelta incluso no podrían sacarlo adelante. ¿De qué depende que puedan? Todas las miradas están puestas en Esquerra Republicana. Si nosotros cogemos a Esquerra Republicana, lo sacamos de esta línea y lo traemos a esta otra, cambian los números de tal manera que el número de abstenciones sería suficiente. Se colocarían en 20 abstenciones, haciendo bajar el número de los nos a 163, con lo cual estaría por debajo de los 168. Eso quiere decir que en segunda vuelta si habría mayoría simple es suficiente para que saliera adelante el gobierno. Pero la gran pregunta es, ¿dejamos exactamente a EH Bildu y a Esquerra Republicana en esa línea de la abstención? Porque hoy hemos empezado a conocer exigencias. Resulta que Arnaldo Otei, de EH Bildu, ahora se lo contaremos, empieza ya a exigir, bueno, que qué pasa con el derecho a autodeterminación, no solo en el País Vasco, sino también en Cataluña. ¿Qué pasa si liberamos a los condenados por sedición de Cataluña? ¿Qué pasa si dejamos volver a los 30 etarras subidos fuera de España y que vuelvan con impunidad a nuestro país? Y también el propio Esquerra Republicana está planteando también condiciones. Les contamos, resulta que Esquerra Republicana ha decidido vender bastante caro su apoyo en esta ocasión a base de una abstención porque le pone precio a su ayuda. Dice que se abstendrá para facilitar la investidura de Pedro Sánchez si el presidente del gobierno en funciones acepta regresar a la cumbre de Pedralbes. Es decir, si se compromete a crear una mesa de negociación política entre iguales, entre las instituciones catalanas y el Estado, para abordar una salida política a lo que llaman el conflicto independentista catalán. Vuelve así, por tanto, la extorsión del separatismo. Esas negociaciones ya se rompieron en febrero, después de que Sánchez llegara a aceptar la mediación de un relator. Ahora Esquerra Republicana insiste en esa cumbre bilateral entre España y Cataluña como si fueran dos países soberanos diferentes. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, exige lo que él llama una mesa política. O hi ha una taula de negociación política o nosotros no podremos abstenirnos. Y claro, aquest reconeixement de que aquí hay un conflicto político y que, por tanto, cal trabajar por una solución política. El que ahir se va anunciar está muy lluny. Pero, como les decimos, desde EH Bildu resulta que también están exigiendo contraprestaciones. Resulta que Arnaldo Otegi ha condicionado su apoyo a que el gobierno en coalición pactado con Podemos atienda a las exigencias de autodeterminación de los separatistas en Cataluña y País Vasco e impunidad para esos 30 de tarras subidos de España que les contamos y puesta en libertad de los sediciosos catalanes condenados. Lo que decimos es, este es un gobierno que para la involución y definitivamente rompe con la herencia del franquismo en el tiempo que sea necesario, de manera acordada, de manera inteligente o este es un gobierno que le viene a dar una capa de chape y pintura al régimen del 78. Si es lo segundo, no vamos a estar. Si es lo primero, podemos hablar. Según estamos viendo, Ricardo Chamorro, este gobierno va a salir adelante si se aceptan las exigencias de los más radicales del grupo. Sí, y yo creo que incluso también ellos están ahora mismo en una fase previa de negociación y ellos están sacando sus órdagos. Pero ya vimos en la anterior legislatura cómo Esquerra Republicana de Cataluña ya se estuvo. Entonces, bueno, es evidente que esto está aplado ya de manera previa, incluso en campaña. Lo que es realmente sorprendente es que nos hayan metido en unas nuevas elecciones que van a costar 180 millones de euros a todos los españoles y que en dos días lleguen a este acuerdo, cuando podían haber llegado a un acuerdo previo. Pero evidentemente ellos han perdido votos a mansalva, tanto el Partido Socialista como Podemos. Han perdido cerca de un millón y medio de votos. Han perdido estas elecciones realmente porque son los grandes perdedores, independientemente de que sigan ganando a nivel de escaños el Partido Socialista. Pero los españoles no están de acuerdo con sus políticas y ellos están planificando esto. Evidentemente Bildu y Esquerra Republicana, pues en esa negociación ellos van a lanzar un órdago para ver lo que pueden sacar. Pero yo no tengo la menor duda de que si se plantea todo ese esquema que habéis planteado aquí en esta pantalla, ellos se van a abstener porque saben que la alternativa a un posible gobierno con todos estos separatistas, regionalistas y toda esta gente que pudiera ser un gobierno de desbloqueo en el que ya ofrecieron en campaña tanto el Partido Popular como Ciudadanos con el Partido Socialista, pues para ellos les supone un gran problema. Entonces ellos en cualquier caso yo creo que se van a abstener. Otra cosa es la alternativa que puedan plantear otros partidos que están en la línea o incluso defienden políticas muy similares y lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, en la anterior legislatura, como es el Partido Popular y el Partido Ciudadanos con el Partido Socialista para que dieran una alternativa. Pero después del abrazo que yo he visto me parece que esto está atado y bien atado. Entonces da la sensación que vamos a tener un gobierno de bolivarianos, separatistas y muy peligroso para España con unas políticas radicales. Por lo tanto yo creo que aquí habrá que hacer una oposición férrea. Nosotros desde Vox lo estamos haciendo tanto en campaña como de manera posterior porque ya dijimos en campaña que jamás íbamos a dar el apoyo a un gobierno de Pedro Sánchez, al contrario que otros partidos. Pero bueno, es importante también que tengamos en cuenta la perspectiva de que podían haber otras alternativas. Yo creo que los partidos que no han estado atentos y no han tenido reflejos para ponerle en un breto a Pedro Sánchez, ya hemos visto lo que le ha pasado a Ciudadanos por no haberlo hecho en la anterior legislatura, por no haberle puesto en un breto a este hombre y haberle ofrecido una alternativa para que, cuando había combinaciones aritméticas, para que diera una alternativa de estabilidad para España y se hubiera formado un gobierno en contra de todo este mejunje de separatistas y golpistas e incluso proterroristas. Y el resultado que han dado los ciudadanos en estas elecciones es realmente que Ciudadanos está ahora mismo catatónico. El Partido Popular... Bueno, pero ahora poca opción ha habido. La verdad es que Pedro Sánchez en solo 48 horas se ha dado el abrazo del oso con Pablo Iglesias cerrando cualquier otra opción. Este hombre yo creo que se ha dado prisa precisamente para cerrar cualquier otra alternativa, pero claro, evidentemente también después del triunfo de Vox en estas elecciones, con un millón y pico de votos, con un subidón brutal y además que le hemos quitado muchísimos votos en cinturones rojos de la izquierda, hemos conectado con las clases populares, somos segunda fuerza en Andalucía después del Partido Socialista, ellos han logrado que el lunes se hablara solamente de la dimisión de Rivera y el martes se hablara del abrazo de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez a nivel de comunicación y lo que pretenden es eso, pues que no se hable precisamente de los que han ganado en estas elecciones y luego pues hacerse fuertes en el caso de que otros partidos quieran plantear una alternativa. A mí me preocupa mucho por España, por el interés general, que esta gente vaya a llegar al gobierno. Un señor como Pablo Iglesias, un señor que ha apoyado las dictaduras en Hispanoamérica, un bolivariano que además del Partido Comunista y declarado como tal, apoya separatismo, el derecho a decidir, pues es muy preocupante para España. Pues a este paso va a ser tu vicepresidente del gobierno. Silvia, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que en primer lugar Pedro Sánchez es una persona absolutamente narcisista, es una persona que no mira por los españoles sino que mira por ser el mismo presidente del gobierno y eso ha quedado claro a lo largo de estos cuatro años, es que nos ha llevado a cuatro elecciones en los cuatro últimos años y las últimas elecciones han sido consecuencia de que Pedro Sánchez creía, porque le había aconsejado el CIS y Tezanos, que iba a obtener una mayoría abrumadora y que iba a poder gobernar sin apoyo de ningún partido político, sin condiciones de ningún partido político. ¿Por qué no apoyó Ciudadanos a Pedro Sánchez? Quizás deberíamos haber vendido que queríamos apoyar a Pedro Sánchez si cumplía una serie de condiciones, porque nosotros le fijamos a última hora una serie de condiciones que consideramos que eran básicas para la supervivencia de España, que era aplicar el artículo 155 en Cataluña, el que no se concedieran indultos a los condenados como consecuencia de la sentencia del proceso catalán y en tercer lugar que no se subieran impuestos. Esto eran exigencias por y para los españoles que nunca iba a aceptar Pedro Sánchez. Quizás teníamos que haber vendido que sí hubiéramos pactado si se hubieran cumplido esas exigencias mínimas constitucionales, pero en el fondo Pedro Sánchez y el resultado aquí, bueno, pues lo quiero adelantar, nunca hubiera aceptado esas exigencias porque su modelo de gobierno no es un modelo de gobierno progresista, sino narcisista. Entonces él está dispuesto a repartir dinero, a subir los impuestos a las clases trabajadoras únicamente por perdurar en el gobierno. Y además sigue la estela, desgraciadamente, de otro presidente, que fue el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que llevó a la ruina a nuestro país y que tenemos un recuerdo horroroso porque España sufrió la mayor crisis económica de su historia, bueno, desde luego la democracia absolutamente, y fue consecuencia de una persona que no quería evidenciar lo que era inevitable, que era una crisis económica. Y la crisis la sufrimos no porque hubiera una crisis a nivel global, sino porque no adoptamos tampoco las medidas para protegernos y para no tener que sufrir esos perjuicios que tuvieron que sufrir todos los españoles y todas las clases trabajadoras que perdieron su empleo, que es que tenemos un desempleo inmenso, tenemos un desempleo de 3.400.000 millones de habitantes, que casi es la ciudad de Madrid, que están desempleados en España. Y este señor, el señor Pedro Sánchez, lo que quiere es un gobierno progresista a base de subir impuestos y que le da absolutamente igual, le es indiferente a lo que está sucediendo en Cataluña, la inestabilidad, la imagen que estamos dando, y le es indiferente que inviertan o no los extranjeros, teniendo en cuenta que la inversión extranjera genera riqueza. Entonces, es una persona que es el paradigma de persona que no debería ser presidente de gobierno. Y yo creo que todos los partidos políticos deberíamos lanzarnos y pedir que Pedro Sánchez no sea presidente del gobierno. Ángeles. Bueno, pues la verdad es que tenemos un poco lo esperado. Después de ver toda esta trayectoria de los últimos meses, nos hemos encontrado desde el mes de abril que estaba claro que no quería Pedro Sánchez un pacto con Podemos, ¿cómo ha puesto al líder de Podemos, a Pablo Iglesias? Y ha puesto a bajar de un burro una y mil veces. Vamos, gráficamente, en un programa de televisión, le preguntaron que a quién no dejaría las llaves de su casa y, concretamente, señaló a Pablo Iglesias. O sea, en fin, ha estado, claro, por activa y por pasiva, ha dicho que no iba a pactar con él. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Pues que no se han cumplido sus expectativas en las elecciones del pasado domingo. Ahora tenemos un partido socialista más debilitado, Unidas Podemos también está más debilitado. Y yo creo que, bueno, pues antes de que la ciudadanía le pida un acuerdo con el Partido Popular, un acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo con los partidos constitucionalistas por el bien de España, se ha lanzado a los brazos, nunca mejor dicho, de Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias. Y ahora tenemos esta coyuntura que comentabais anteriormente. Nos vamos a encontrar con que va a subir los impuestos, con que van a querer hacer una serie de cosas y todo eso. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cómo se va a financiar? ¿Qué caso van a hacer a las recomendaciones o a las sugerencias que vengan desde Bruselas? Ya estamos viendo las consecuencias que está teniendo en la bolsa. Hoy Bankia bajaba en torno a un 5,5 prácticamente. Dos puntos por ejemplo. Desde ayer ha caído la bolsa y la problema de riesgo ha subido hasta los 72 puntos. ¿Qué va a pasar con la tasa Google? En fin, con todas estas cosas de las que ya se venían hablando. Y luego, por otra parte, pues la situación también ha cambiado un tanto desde antes del verano ahora. Ha surgido la sentencia del procés. ¿Hasta qué punto los partidos catalanes van a ser más benévoles o más exigentes? Aunque estoy de acuerdo y comparto el punto de vista con Ricardo, que decía que evidentemente siempre preferirán a Pedro Sánchez antes que Pedro Sánchez en una postura más decente. Sí, pero le tienen cogido, le van a hacer exigencias. Efectivamente. Pero Pedro Sánchez en el debate, hay una cosa que me llamó mucho la atención y perdona por interrumpirte, pero habló de un Estado federal. Bueno, no, antes del debate, de hecho, reafirmó lo que decía IZ y propugnó un Estado federal. Esto supone el reconocimiento de facto de las nacionalidades vasca y Cataluña. Pero en el acuerdo de 10 puntos firmado con Podemos, en el punto número 9, habla de diálogo con Cataluña, pero siempre dentro de la Constitución, que es lo que ha despertado justamente las alarmas de los separatistas que quieren salirse de la Constitución. Exacto. Pero fijaos, este señor, me refiero a Sánchez, es la antítesis de Europa. Europa hace unos días nos ha dicho que el comunismo es igual al nazismo. Síganse e investiguense los crímenes de lesa humanidad del comunismo. Y viene y nos mete a un comunista en Moncloa, nos mete a un comunista en Moncloa para dormir el a gusto y el resto de los españoles estar ahí a verlas venir. Está claro que un gobierno entre el Partido Socialista y los comunistas de Podemos no va a traer nada bueno para España. Hoy, lo comentamos hace un momentito, las bolsas se están disparando, pero hacia abajo, a la prima de riesgo igual, y hay gran preocupación en el sector económico y en las grandes empresas por la cantidad de impuestos que se van a derivar del hecho de fraguarse este gobierno. Y claro, es que a Sánchez es la única opción que le quedaba, porque ante el derrumbe de Ciudadanos y una vez que se ha hecho el recuento total de votos, se da cuenta que por su derecha no rasca voto alguno. Es más, los pierde con respecto a Vox, al cual traspasa 300.000 votos, que los está perdiendo con más pis y los está perdiendo con toda la izquierda. Es decir, que no tiene para rascar, con lo cual, ¿cómo se va a poner él a negociar con el centro-derecha o con un partido que le vaya a poner las clavijas para que actúe sobre Barcelona? Eso es de cajón de madera, de pino. También se ha dicho aquí el tema de Cataluña. Hemos estado viendo estos tres días como Cataluña estaba patas arriba y el tío estaba en Moncloa y le importaba un carajo, y Marlasca igual. Y luego hay una de las cosas, que claro, uno hace lecturas pero termina de rematarlas cuando ve actos. Y todos dicen, o ayer decía la prensa que el pacto se había fraguado en una hora con una taza de café y según el diario Progre que leyeses eran cuatro horas o 48. No, no, señores, no se dejen de engañar. Esto está fraguado mucho antes de las elecciones. Hay una pregunta clave que le hacen Rivera, Casado, y no recuerdo si la hizo Abascal en el debate, y es, ¿por qué envía usted a los reyes a Cuba? ¿Por qué envía usted a los reyes a Cuba? Está claro, está claro lo que pasaba, lo que buscaban era pasarse por el arco del triunfo al artículo 99 de la Constitución, es decir, las prerrogativas de su majestad el rey para proponer al candidato a la presidencia. Es decir, ¿a qué estamos jugando? ¿Le estamos dando una dádiva a Podemos extra? Voy a plantearos una cuestión de política ficción. Imaginaros que todo esto no es más que una maniobra de Pedro Sánchez para asustarnos a todos y obligar al PP a que salga a ofrecerle el apoyo o la abstención necesaria para sacar adelante un gobierno sin Podemos, porque nos ha planteado un acuerdo con Podemos, pero no suman. Y para poder sumar ha de hacer unas concesiones tales que a lo mejor lo único que está haciendo es asustarnos a todos. ¿Podría ser? Y además, te voy a decir una cosa, también hay otro elemento. Han dicho, no sé si han sido los dos partidos, Unidos Podemos y el PSOE, que van a consultar a sus bases. Y bueno. Es vinculante. Es vinculante. Pero ya sabemos cómo consultan. En Podemos ya sabemos cómo se consultan. ¿Cómo organizan luego los votos? Bueno, en las consultas ya se sabe lo bien que funcionan. ¿Cómo organizan los votos? Podemos decir una consulta. ¿A que soy el más majo del mundo con el casoplón que me he comprado? ¿A que sí? Salió que sí. Hombre, vamos a ver. Pablo Casado. Hay que tener casa de invitados. Pablo Casado ya antes de estas elecciones, es decir, después de las elecciones del 28 de abril, ya propuso, creo que fueron hasta 14 pactos de Estado para... Es que una abstención de Estado a cambio de una serie de medidas muy constitucionales y de reformas necesarias, podría darse el caso. Podría colocar a Pablo Casado en una situación, bueno, lo que le está pidiendo Vox a fin de cuentas, venga, Pablo Casado, ciudadanos, apoyar para evitar esto. Sí, eso lo haríamos. Ahora nosotros, ahora ciudadanos solo por el número que tiene, no puede, pero nos preparamos pidiendo. Parto de la base de que... Pero insisto, yo creo que nos ha asustado a todos tanto, con este gobierno bolivariano, que nos hunde en una Venezuela española, que cabe la posibilidad de que sea. ¿Cómo se quedaría? Yo entiendo que después de esto, si no sale, Pablo Iglesias se tendrá que cortar la coleta. Es decir, sería la tercera o la cuarta vez que le toma el pelo. Pero salva la cara a Pedro Sánchez, porque dirá, yo te voy a ofrecer el acuerdo, simplemente otros no nos han apoyado. Sí, claro, otros no nos han apoyado. No, no ha sido culpa mía. Si tú lo que haces, ayer, por ejemplo, el Partido Popular, que tenía planteada una rueda de prensa a la una y media de la mañana, a las 13.30, y tú te adelantas con toda rapidez a convocar a todos los medios adeptos al régimen totalitario del Partido Socialista en España, y te adelantas para abrazarte, para proceder al abrazo de la traición, tú dices, ¿a qué está jugando Pedro Sánchez cuando mismamente Pablo Casado lo llama a la noche de las elecciones para felicitarlo y el otro no le contesta? Está jugando a susto o muerte. Ya, lo que pasa es que, vamos a ver, él se está enfrentando, incluso con sus propias bases, se está enfrentando también con el establishment. No creo que mucha gente, poderes económicos y tal, estén muy de acuerdo con esto que está planteando. Y él está echando un órdago, evidentemente, yo creo que se le ha tirado más a los brazos Pablo Iglesias, que él, él está en la estrategia, y nosotros, no es que digamos que lo que pedimos es un acuerdo, nosotros no pedimos nada, es decir, nosotros estamos en nuestra posición, Vox está en su posición, lo que sí decimos es que veríamos lógico que en un momento dado se pudiera llegar a un acuerdo por parte, evidentemente, mucho mejor entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, y por eso, precisamente, como vosotros... Mejor para España, todos los partidos lo veríamos mejor, evidentemente, y además, como decís que es una persona narcisista, yo lo que no entiendo es la falta de reflejos de determinados partidos que se llaman constitucionalistas, ha habido una falta de reflejos enorme por parte de Ciudadanos en la anterior legislatura, porque gente de este tipo, como estáis hablando, que es Pedro Sánchez, no hay que dejarle margen, es decir, no es una cuestión de llamarle por teléfono como le llama Pablo Casado, oye, a ver si llegamos a un acuerdo bajo cuerda, y no sé qué, no, hay que ponerle en un brete de manera pública, y hay que decirle, señor, para que usted no gobierne con los separatistas y con los bolivarianos comunistas, les damos la mano, pero ¿qué pasa? Que hay determinados líderes que les da miedo que Vox se quede en la oposición solo, ante un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque piensan más en su interés político que en el interés de España, ¿y qué le puede pasar a la gente con tanto cálculo? Que se queden en 10 diputados como le pasó a Ciudadanos, porque si Ciudadanos al principio de legislatura hubiera tendido la mano a Pedro Sánchez, le hubiera dejado sin ningún tipo de margen y le hubiera dicho, oiga señor, aunque nosotros hemos estado en contra de que gobernar con usted y lo hemos dicho en campaña, por el interés de España, por el interés general, le tendemos la mano para llegar a un acuerdo y usted lo que no puede hacer es pactar con comunistas, separatistas, etcétera, en ese momento que tenía 57 diputados ciudadanos, independientemente de lo que hubiera dicho en campaña, le hubiera puesto, escúchame, no, pero escuchad, le hubiera puesto en un brete a Pedro Sánchez y lo mismo ha pasado ahora, porque ahora el momento de Albert Rivera pasó y ha dimitido y se han quedado en 10 diputados y el momento del Partido Popular y Pablo Casado también es el momento actual en el que desde el lunes por la mañana quizás hubiera tenido que tenderle la mano para dejar, aunque luego pacte con los bolivarianos y con los comunistas, pero que le hubiera dicho, que le hubiera dicho de manera clara para dejarle en su posición, porque un narcisista de este tipo y de este corte, tú no puedes dejarle ese margen e intentar bajo cuerda mirando los intereses particulares que pacte con estos separatistas y con estos bolivarianos. Vamos a ver, que me habéis cortado antes. Vamos a ver, lo que no se puede hacer y aquí de eso de bajo cuerda no lo ha hecho el Partido Popular en ningún momento, Ricardo. ¿Por qué no lleváis gobernando 40 años con el PSOE? Perdona, ¿esto que tú te refieres a que bajo cuerda desde el mes de abril? ¿Pero quién cambió la constitución del artículo 139? Ricardo, déjame contestar y luego va Silvia. No vamos a desviarnos del tema, vamos a centrarnos que Silvia sé que también quiere hablar y quiero transmitirte una idea. Vamos a ver, el Partido Popular ha sido claro y nítido cuando antes de estas elecciones ha dicho hemos ofrecido hasta 14 pactos de Estado al Partido Socialista. ¿Qué ocurre? Que Pedro Sánchez no ha querido pactar ni con Ciudadanos ni con el Partido Popular ni con Podemos porque su estrategia era volver a celebrar unas elecciones, salir reforzado y gobernar en solitario. Entonces, no nos engañemos. Hombre, no, no lo decimos después. La ciudadanía no se enteró de los 14 puntos que le habéis ofrecido. Perdona, que te quiero decir otra cosa. En rueda de prensa. Que te quiero decir otra cosa, Ricardo. Lo que no se puede hacer, vamos, desde mi criterio, cada uno hace evidentemente lo que considera oportuno de su capa un sallo, pero a mí lo que personalmente me parece fatal fue cuando escuché, creo que fue ayer, a tu líder, a Abascal, diciendo, nosotros no vamos a criticar si otros partidos pues consideran una abstención porque, y bueno, y son más flexibles, y en número cuatro o cinco cosas. Pero no, o sea, lo que tú no puedes decir es no vamos a criticar cuando lo estás criticando en ese mismo momento. Pero bueno, vamos a ver. No lo estás criticando, que lo podemos entender, lo que queremos decir. No, lo podemos entender, pero ya lo estamos criticando. Bueno, esa es la opción. A ver, venga, por favor, que se nos va a tirar. Lo que te quiero decir es que me hace mucha gracia cuando echas el balón a Ciudadanos o al Partido Popular. Es que Abascal y vuestro partido también tiene una posición de 52 diputados con los que también se pueden hacer muchas cosas. Entonces, si aquí se trata de ser flexibles y de buscar unos puntos de entendimiento por el bien de España que evidentemente ese margen tiene que haberlo antes de arrojarnos en las manos de este gobierno comunista porque es más comunista que socialista, pues evidentemente eso puede ser una labor de todos incluido también Vox. Bueno, que os laváis las manos y echáis el problema. Silencio, Silencio, Silvia. A ver, venga, un poquito de orden, señores. Por favor, bueno, en primer lugar quiero decir que Albert Rivera ha sido un ejemplo en su dimisión porque me gustaría ver al resto de líderes políticos sin atacar a nadie comportándose de la misma manera ante un fracaso electoral o ante un mal resultado electoral, digamos. O sea, una persona que deja el acta como diputado al día siguiente y que dimite de su partido y deja absolutamente la política. Antes creo que ha sido un ejemplo de dignidad absoluta. Hemos reconocido que a lo mejor nos hemos equivocado a la hora de presentar a Pedro Sánchez. Nosotros le ofrecimos un pacto, quizás fue demasiado tarde, pero se lo ofrecimos a última hora y las mecas condiciones que imponíamos eran condiciones muy razonables, que era que rompiera a los gobiernos con Navarra y también con la Diputación de Barcelona que no subiera los impuestos a las clases trabajadoras ni tampoco a los autónomos que son los que gracias a ellos España se mantiene como país y mantiene toda la actividad económica de España. Y luego, en tercer lugar, queríamos que no se concedieran indultos a aquellas personas que habían llevado a cabo el proceso y ese enfrentamiento, ese desafío al Estado español y con esos puntos nosotros nos presentamos, quizás fue demasiado tarde y lo hemos pagado con la dimisión de nuestro líder, pero creo que ha sido una dimisión ejemplar y desde luego Pedro Sánchez, por mucho que a lo mejor no lo hayamos explicado ante la opinión pública, Pedro Sánchez no estaba dispuesto a romper gobiernos en Navarra o en Barcelona, no los hubiera roto, porque esto hubiera supuesto la ruptura con su partido socialista catalán que va por libre, entonces no nos engañemos, que hemos transmitido mal el mensaje, te lo compro, pero desde luego la actitud de Albert Rivera ahora desde luego ha sido digna de elogio, por otro lado, nosotros desde Ciudadanos ¿qué hacemos? Pues lo que queremos es que Pedro Sánchez cambie, entonces ¿cómo queremos que cambie? Oye, pues se podía pactar una abstención con el Partido Popular y con Ciudadanos como bien en cuanto se ha señalado en esta mesa para girar un gobierno constitucional tiene la oportunidad y como dirigentes políticos tenemos que dar la oportunidad porque nos guste o no nos guste, hay muchos españoles que han votado a Pedro Sánchez y yo no soy defensora de Pedro Sánchez porque puedo asegurar que a mí Pedro Sánchez como político me parece una persona absolutamente no sé cómo calificarlo para no... Nefasta. Sí, nefasta, mira, mejor. Creo que es una persona que no tiene ninguna altura de mira ni como presidente de gobierno ni como presidente en funciones y que nos ha llevado a muchísimas elecciones con un coste a los ciudadanos que no saben lo que nos cuesta cada proceso electoral que ya lo ha señalado, unos 200 millones de euros, que es algo totalmente insostenible, pero como políticos hay que ofrecer... Como entre Podemos en el gobierno le van a hacer bueno, no te preocupes. Pero como políticos hay que llegar a intentar llegar a acuerdos y le vamos a ofrecer esa vía, entonces creemos que muy legítimamente tanto el Partido Popular como Ciudadanos podemos ofrecer esa vía de la abstención si entra en el redil, si aplica al 155. Es una posibilidad. No, evidentemente, claro, es que eso es lo que yo digo, es decir, yo no me meto en las decisiones que toméis otros partidos, lo que pasa es que yo os advierto, es decir, que es lo que ha pasado en la anterior legislatura, no se puede hacer tantos cálculos desde el punto de vista político sino hay que ser un poquito serio, ¿no? Entonces, evidentemente, si el Partido Ciudadanos dice que no va a pactar con Pedro Sánchez en toda una legislatura y no lo pone en un brete, que es lo que podía haber hecho desde el principio. Se lo pusimos a la justa hora, pero es que te lo compra ha dimitido el dinero de mi pasado. Vamos a ver, ¿por qué no dejáis de echaros piedras respecto a lo que hicisteis mal antes y seguimos buscando una solución para lo de ahora? Claro, que es que se va a hacer Vox, que es que se va a hacer Vox. Vamos a ver, si estás hablando, vamos a ver, Ricardo tiene razón en una cosa, vamos a ver, Ricardo tiene razón en una cosa, el PP si da su apoyo al PSOE puede tener miedo de que deje solo en la oposición a Vox. No, veamos esa honestidad y esa generosidad, que Vox no le haga a la oposición, que también con su generosidad apoye ese movimiento, a no ser que Vox prefiera un gobierno con Podemos. Entonces sí, que el PP y Ciudadanos den sus votos para llegar adelante un gobierno del PSOE. ¿Vox podía tener un comportamiento también ejemplar con los españoles? A todos los partidos que llevan 40 años gobernando y que han hecho muchas cosas, es decir, mira, por ejemplo, yo vivo en Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha la anterior legislatura, la legislatura anterior, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, PP, Ciudadanos y el PSOE llegaron a un acuerdo para ponerse sueldos los parlamentarios autonómicos. Acabaron con la limitación de Emiliano García Page y para eso sí se pusieron de acuerdo. Cedió Ciudadanos al PSOE tres capitales de provincia de Castilla-La Mancha cuando tenía mayoría absoluta el Partido Socialista. Por lo tanto, los ciudadanos que nos están viendo ven que el Partido Popular lleva negociando, lo que vuelvo a decir, y gobernando con el Partido Socialista bajo cuerda, manejando los jueces, cambiando el artículo 135 de la Constitución. Lo de manejar los jueces de los saco ciudadanos. Lo que te quiero decir es que no entienden y por eso han castigado a Ciudadanos. ¿Por criticar el manejar a los jueces? No, no, no. La verdad es una conducta muy loable. Porque lo que criticamos fue el sistema de los jueces de la Constitución. Me están castigando que no en un momento dado por lo que está diciendo Javier de que no querer dejar solo en la oposición a Vox no se le obligue a Pedro Sánchez a tomar una decisión desde el punto de vista de o llega un acuerdo con nosotros que le estamos ofreciendo la mano para tener una estabilidad y el Partido Popular no cede porque Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho lo mismo que tú y le han tapado la boca en Génova. Es decir, porque hay gente dentro del Partido Popular que tiene miedo a que Vox se quede solo en la oposición y resulta que no quiere ceder la posibilidad de que se refleje que Pedro Sánchez ha sido apoyado por Ciudadanos. Pues ya que todos los partidos se llenan tanto la boca de generosidad y gobernabilidad a lo mejor ha llegado el momento de que todos a ver, Frank. Que todos tienen que abstenerse o apoyar esa abstención pero el hecho Hay una solución a eso que tenemos. El hecho de que el Partido Mariano Rajoy Feijó incluso Pablo Casado en estas elecciones ha dicho en cenas con la gente de la patronal que iba a llegar a un acuerdo. ¿Por qué el lunes por la mañana no le ofreció la mano a Pedro Sánchez para que se abrace con Pablo Iglesias? Porque no va a pasar lo mismo que a Albert Rivera. El hecho de que Partido Popular o Ciudadanos se abstuviesen en un gobierno de Pedro Sánchez con una serie de condiciones no le impide para ejercer la oposición porque estarían en la misma oposición y podrían ejercerla de igual manera. Pero si aquí en España hay unas siglas y una persona que han estado por el bloqueo en todo momento ha sido el Partido Socialista Obrero y Español que cada vez tiene menos de Obrero y Español y nada de socialista y Pedro Sánchez Pérez Castejón. Esos son los antibloqueos porque desde un principio pues retrátalo hay que retratarlo yo estoy cansado de decirlo por todas partes desde un principio no quiso el apoyo del Partido Popular posteriormente no quiso a Podemos a Unidas Podemos pero en el último momento pasó olímpicamente de la oferta que le hizo Rivera que iba apoyada también por el Partido Popular con lo cual este señor lo único que buscaba y busca es un gobierno en el que él se pueda sentir libre en el que él no tenga ataduras y cuál es el mejor gobierno para él o haber ganado los 130 o 140 como le predecía Tezanos y hasta 150 le daba y en uno le salían 230 o 140 ¿Tú crees que no tiene ataduras con Podemos y con los separatistas? Yo creo que no porque les va a dar lo que ellos quieren los va a dejar a su libre albedrío los va a dejar a su libre albedrío y él va a seguir utilizando al Falcon eso sí a costa a costa de empeorar el clima en España y veríamos a ver la durabilidad porque yo creo que ahí es donde tenemos que entrar si llegan a un acuerdo de gobierno la durabilidad de ese gobierno no creo que sacaran ni los primeros presupuestos generales adelante Habrá que ver yo no sé ustedes pero da la impresión de que nos encontramos en un momento de auténtica emergencia nacional les estamos preguntando ¿ustedes creen que con este gobierno de izquierda radical España puede convertirse en Venezuela? Si creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 yo personalmente sí creo que es muy peligroso que va a ser el gobierno más peligroso de España desde el Frente Popular en la Segunda República ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno pues quizá ha llegado el momento de exigir a nuestros políticos altura de miras efectivamente tanto el Partido Popular como Ciudadanos que faciliten una investidura de Pedro Sánchez un gobierno del PSOE pero sin Podemos que es peligrosísimo a lo mejor también hay que pedir a Vox que eso si les da miedo al PP que se quede solo en la oposición pues que también colabore en esta gobernabilidad quizá ha llegado el momento de que los políticos realmente trabajen por España sin medir tanto sus propios intereses electorales pequeña pausa ya hablamos de un partido que ha sufrido a las consecuencias estas últimas elecciones Ciudadanos parece ser que Inés Arrimadas va a ser la nueva jefa del partido y que estaría ya montando su nuevo equipo su guardia pretoriana todo ello mujeres en un accidente de tráfico ¿Quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Pero la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque esa medicina una crisis de unas dimensiones extraterrestres Con este gobierno de extrema izquierda que pacta el PSOE con Podemos corre España al riesgo de convertirse en una nueva Venezuela Si ustedes creen que no 905-80-81-40 Si creen que sí 905-80-81-41 La verdad este gobierno ultra de izquierdas que han pactado el PSOE y Podemos ha pillado bastante a desmano a ciudadanos que resulta que se encuentra en una situación de interinidad pues nada apropiada por un momento como este Tras la dimisión de Albert Rivera se da por hecho que Inés Arrimadas será quien le sustituya pero de momento todavía debe formarse una gestora debe teóricamente convocar unas primarias y hasta entonces Inés Arrimadas no desvelará sus cartas pero según publica hoy El Español está conformando ya su equipo más próximo y al parecer todos son mujeres se trata de Begoña Villacís Patricia Reyes Marta Rivera Marta Martín Marina Bravo y Lorena Roldán algunas de ellas como saben ustedes son ya sobradamente conocidas es el caso de Begoña Villacís vicealcaldesa de Madrid en este momento la situación en el partido la convierte en uno de los principales cargos institucionales que tiene Ciudadanos en estos instantes Patricia Reyes que estuvo en la pasada legislatura en la mesa del Congreso ha sido todo un puntal de Ciudadanos en la Cámara Parlamentaria y puede volver a serlo si Marcos de Quinto como se rumorea dejase el acta de diputado haciendo que corriese el banquillo Lorena Roldán muy conocida ha sido la sucesora de la propia Inés Arrimadas en el Parlamento de Cataluña recién nombrada portavón nacional de la Ejecutiva se la considera con gran proyección y está haciendo un gran trabajo en Cataluña el que históricamente había hecho Ciudadanos Marta Rivera Marta Rivera de la Cruz es la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid es escritora y al igual que todas las demás buena amiga de Arrimadas con lo cual se la considera también en esa guardia pretoriana que estaría organizando Marta Martín diputada por Alicante formó parte en los inicios del núcleo duro de Albert Rivera en el Parlamento ha llevado los asuntos relacionados con educación y también se la considera un peso fuerte un peso pesado Ibarina Bravo ingeniera de caminos diputada en el Parlamento de Cataluña es la secretaria de programas en Cataluña y está en la Ejecutiva Nacional bueno Silvia Salavedra suponemos que tu fotografía hay que incluirla en estas mujeres ilustres que van a tener un gran peso de ciudadanos pero son las mujeres al poder ¿no? Sí bueno yo estoy con Begoña en vicealcaldía ella es la vicealcaldesa y yo pues estoy con ella llevando el área de vicealcaldía y bueno es una persona estupenda yo creo que puede aportar un gran valor es una persona además sumamente práctica es una persona muy eficaz y con altura de miras como cualquiera de las mujeres que bueno que figuran como esperemos la futura ejecutiva pero bueno todo esto tiene que pasar un proceso de partido tiene que haber una asamblea ahora mismo hay una gestora la asamblea no se puede convocar hasta antes tres meses después de las elecciones pero me dicen de ciudadanos que van a tener que alterar el reglamento para hacerlo antes no estáis en una situación de internidad que permita aguantar en esa situación mucho tiempo bueno vamos a ver en principio la idea que tengo yo y lo que me han contado a efectos de partido es que sí que se va a cumplir con el reglamento y con los estatutos pero bueno estamos viendo a ver cómo se conforma y bueno pues lo único que sé es que vamos a luchar por ese partido porque merece la pena por el legado de Rivera y por hacer un gran proyecto por España y bueno desde luego a mí la persona más idónea me parece Inés Arrimadas que ha hecho una labor digna de elogio tanto en Cataluña como en el Congreso de los Diputados y como portavoz sin duda parece que Inés Arrimadas es la más indicada para regir los destinos de ciudadanos pero mientras no se oficialice eso a través de los órganos correspondientes en el partido ¿va a ser ella quien asuma mientras tanto ese liderazgo? no en teoría bueno pues va a haber una gestora y ahora mientras tanto lo está ejerciendo José Manuel Villegas que era el número dos que fue una de las personas que ayudó a montar ciudadanos junto con Albert Rivera y bueno pues ahora es la situación que hay que es una situación de interinidad y lo único que puedo asegurar es que bueno mi apoyo está con Inés Arrimadas y mi opinación absoluta no no yo creo que también es la más indicada además siempre lo he dicho públicamente en este programa creo que Inés Arrimadas especialmente en Cataluña ha hecho una labor extraordinaria y últimamente entre Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo eran un tándem y ya quisieran más de uno Fran, ¿qué te parecería Inés Arrimadas y Arrimadas? hombre yo creo que sería la gran sustituta y yo creo que que al final cuando se produzca este cambio y vemos el giro que de Ciudadanos y de una vez se centre vamos a notar la diferencia entre Riberas y Arrimadas entre una dirección y otra yo para mí obviamente el ocaso de Albert Rivera se veía venir ya desde hace varios meses en todos los tracking de las encuestas estaba cantado pero también tengo que reprocharle que sí que como Silvia ha dicho hace un momentito bueno que hay que tener arrestos para coger y marcharse pero también hay que tener arrestos para coger y quedarse cuando las situaciones se vuelven adversas sí pero Fran, tú sabes que si se hubiera quedado le estaría diciendo tienes que haber dimitido yo te puedo decir que yo he oído medios de comunicación que el lunes estaban poniéndolo a caer de un burro porque el domingo noche porque no había dimitido no había dimitido y al día siguiente lo estaban alabando pero a ver sí que estaba claro que él tenía que salir después de esto pero lo podía haber hecho de otra forma lo podía haber hecho de otra forma por cómo habían quedado las elecciones y cómo se veía el futuro dentro de Ciudadanos además debería de haber pensado también en Inés Arrimada porque en estos momentos creo que está embarazada creo que está de tres o cuatro meses y que necesita la mujer pues de quizás más tiempo un poquito más tiempo para ella y no tanto para el partido le pilla en el peor momento a ella y la situación del partido también en el peor momento con la situación nacional que podría él haber estado hoy al frente de esa gestora durante este tiempo y el partido no perde el liderazgo porque claro si ahora pierdes a los principales portavoces si tú pierdes a los principales portavoces estás perdiendo input de cara a los medios y todos sabemos cómo están los medios en España es decir quitando este en el que nos encontramos y dos más en ninguno se oye una verdad en todos se oyen mentiras todos están llenos de comisarios políticos todos el malo es vos el PP ciudadanos y el bueno es los comunistas oye qué casualidad bueno la verdad que si Ciudadanos se está recomponiendo tras este descalabro electoral que ha sufrido por otra parte el gran triunfador de estos comicios Vox bueno pues va tomando posiciones Santiago Abascal ha calificado el acuerdo de PSOE y Podemos como una constatación de que los socialistas han abrazado el comunismo bolivariano y ha confirmado que no apoyará esa investidura según Abascal ese gobierno nos va a traer odio y miseria para nosotros representa el pacto con Podemos el pacto del Partido Socialista con Podemos y por lo tanto con el permiso de los separatistas de lo que representa para España y para nosotros significa que España va a ir camino de la Venezuela de Chávez de la pobreza de la desigualdad y de las cartillas de racionamiento que este pacto representará en el futuro la destrucción de las clases medias de las clases trabajadoras de las clases emprendedoras en España la destrucción de la convivencia entre los españoles y la restauración del odio entre nuestros compatriotas nosotros hemos dicho durante toda la campaña electoral que vamos a votar en contra de cualquier gobierno liderado o integrado con el Partido Socialista es evidente que nosotros no vamos a ver bien ningún tipo de acuerdo en este momento y por cierto todo nuestro apoyo a Vox ante el ataque inmisericorde que está sufriendo por parte de algunos medios de comunicación ahora resulta que los de siempre tratan de darle la vuelta a la tortilla diciendo que Vox quiere vetar a los medios de comunicación en sus mítines y en sus reuniones no yo creo que está haciendo lo correcto por mucho que el reportero sin fronteras salga diciendo que como pretende acallar a los medios me da la impresión de que esos medios están haciendo una campaña interesada para llamar extrema derecha y ultras a un partido que es tan constitucional como cualquier otro Ricardo te lo agradezco Javier porque efectivamente estamos sufriendo un ataque absoluto por parte de los medios del poder establecido esos que viven de las subvenciones de los partidos de siempre y de las instituciones y que no tienen ningún tipo de criterio objetivo porque hicieron por ejemplo el diario El País hizo un editorial brutal contra nuestro partido hablando de que no nos podían tratar como un partido democrático normal como el resto había que hacer un cordón sanitario y bueno también tengo que decirlo sintiéndolo mucho que algunos partidos se han comportado así incluso de los que están aquí sentados en esta mesa porque Ciudadanos en un momento dado también nos aplicó un cordón sanitario incluso en las negociaciones que tuvimos en distintas instituciones creo que hay que olvidar el pasado insisto creo que el presente es tan delicado que habría que mirar al futuro y no hacia atrás constantemente creo bueno yo creo que además a día de hoy criticarnos por la situación que estamos recibiendo creo que han cambiado muchas cosas bueno vale venga autónoma o sea no no se vamos la realidad es la que el malo el malo el malo está en Moncloa y en Galapagá te lo voy a decir si yo te entiendo perfectamente Ricardo y yo estoy de acuerdo contigo nosotros tenemos nuestra propia identidad política y nosotros lo que hemos encontrado por ejemplo yo en Ciudad Real es que el Partido Popular nos ha criticado por vetar a los medios y se han puesto a defender a la SER Ciudadanos exactamente igual y el resto de partidos del consenso exactamente igual y no les veo condenar por ejemplo el ataque a Nerea Alcola en Vizcaya los insultos que estamos teniendo por grupos de ultraizquierda en todos nuestros mítines las agresiones constantes las pintadas en las casas de nuestros militantes entonces si hubiera cierto sentido común aquí en España por parte de algunas personas y algún sentido crítico también se pondrían a defendernos y a criticar lo de Nerea Alcola y otras cuestiones y no defender siempre al poder establecido porque yo creo que en política tienes que tener valentía y cuando hay un medio de comunicación que lleva siempre con el poder inventando cosas me puedo recordar lo del 11 de marzo de los 30 pares de calzoncillos que dijo que se habían encontrado allí que dijo la cadena SER pero hay otros que lo que quieren es que les den el mimo los poderes del establishment del poder establecido y entonces se compinchan con esos medios de la SER del grupo Prisa y lo que digo es que por ejemplo el partido popular en Ciudad Real hoy nos ha criticado precisamente por no dejarles yo a nivel personal con los periodistas del grupo Prisa no tengo ningún problema de hecho me llevo fenomenal con ellos o sea me llevo bien con ellos pero nosotros tenemos una orden y además la vamos a acatar porque la creemos que es justa de que nuestras sedes a nivel particular no dejemos a medios que quieren plantear un cordón sanitario contra nuestra formación y alimentan la violencia pues en este medio de comunicación reiteramos nuestro apoyo porque más allá de corporativismos vanos que no conducen a ningún lado somos conscientes de que no se puede utilizar el lenguaje como arma arrojadiza como están utilizando algunos medios de comunicación aquí invitamos a todos aquí no tenemos miedo a la libertad y aquí no ponemos etiquetas innecesarias vamos a una pequeña pausa de un minuto volvemos queremos hablar de otro triunfador de las elecciones aunque parece que haya quedado más en la sobra que es el partido popular que ha mejorado mucho sus resultados hemos de analizarlo pero antes le recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche con este gobierno de ultraizquierda bolivariano que está planteando el partido socialista con Podemos ¿creen ustedes que España corre el riesgo de convertirse en una nueva Venezuela? si creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España ¡Gracias! 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 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia ¿qué es lo que es amigos? el imperio de la ley está izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!